Sigue de rumbera, se altera, que espera Hay pa' los papás, ella es una niña de casa No mató una mosca, ni hace nada Se la pasa en la casa encerrada Si supiera cuáles son las joyitas de las amigas Que viven de parranda en parranda Y no fallan un fin de semana Y ahora tiene un tira pa' aquí, un tira pa' allá Un jala pa' aquí, un jala pa' allá Ahora se le mete la cabeza y que la coge, sé Pa' que me coja de cabrón, mejor déjame quieto Sigue de rumbera, soltera, que espera Haga por su vida lo que usted quiera De la puerta pa' allá afuera Después no digas que te rumbearon Que te coyeron de chercha Sigue de rumbera, soltera, que espera Música Y es que ahora tiene un tira pa' aquí, un tira pa' allá Un jala pa' aquí, un jala pa' allá Ahora se le mete la cabeza y que la coge en serio Después que anduvo con uno y el otro Sigue de rumbera, soltera, que espera Haga por su vida lo que usted quiera De la puerta pa' allá afuera Después no digas que te rumbearon Que te coyeron de chercha Sigue de rumbera, soltera, que espera Haga por su vida lo que usted quiera De la puerta pa' allá afuera Después no digas que te rumbearon Que te coyeron de chercha Ayo, 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 ayo Caja, miña, paula Y Esteban, el product Peraza, récord bebé ¡Epa!